Si miras siempre hacia el horizonte El mundo estará lleno de oportunidad Sabes en tu corazón que hay algo más grande Que las cosas simples sí cuentan de verdad Hay que saborear cada momento Sin apurar, caminar, antes de correr Sin miedo ya te espera el mundo empezar Con alas para volar Con alas para volar ¡Vamos! y posteriormente del lado que esté pintada la lata de esta asociación civil y las puertas están abiertas para quienes se quieran agregar a este movimiento que hemos empezado ya desde hace algunos años el día de la reforestación ustedes se van a dar cuenta que desde 2009 ya nuestros arbolitos ya tienen más o menos un buen tamaño eso es grato para nosotros y con el esfuerzo de ustedes esto puede mejorar el objetivo es que sus niños comiencen a hacer conciencia de lo importante que es el ambiente para nosotros por eso hemos diseñado este taller para la reforestación y a su vez vamos a llevar a cabo la reforestación como tal y a su vez Gracias por ver el video.